Hola hermanos, estamos una vez más acá en esta emisión bautista y hoy la fecha es 24 de octubre de 2010 y vamos a inclinar nuestras cabezas primero para hablar Padre, venimos ante su presencia, ante el trono de gracia de usted para que usted esté bendiciendo este culto, que le dé al predicador que pueda exponer su palabra y que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, solamente que siempre esté exponiendo todo el consejo de usted, que no predique para conformar a los hombres una predicación que sea linda que endulce los oídos, sino que exponga todo el consejo como hacían los profetas de antes y que siempre exponían su palabra, decía Jehová dijo, y eso traía consecuencia al pueblo porque al pueblo no le gustaba su palabra, como le decía en Jeremia no oiremos lo que tú predicas, y hoy también al pueblo no le gusta por eso han aparecido Padre, predicadores que endulzan los oídos y lo que le gusta al pueblo por eso ayúdeme, como yo le digo siempre Padre, sé que no soy el mejor predicador sé que hay otros mejores que yo, pero he visto que se ha hecho fuego extraño adentro de la iglesia, y sé que eso usted me le agrada y sé que como mi nombre dice Daniel, dice que Jehová es mi juez y usted me va a juzgar el día de mañana por haber predicado quizá si me salgo fuera de su palabra, ayúdeme a no desviarme déme la fuerza y el de nuevo para poder predicar lo que usted manda bueno, gracias, bueno, ahora sí vamos a iniciar el estudio de la palabra aquellos que vienen siguiendo, hace un par de meses sabemos que venimos estudiando el sermón del monte, está en Mateo 5, ya sé que lo saben, Mateo 5 acuérdense que siempre estoy grabando acá para pasarme un CD voy a hacer un repaso de lo que vimos estos meses rápido sé que muchas veces no se predica el sermón del monte porque se dice que es muy fácil que es algo que muchas veces yo he escuchado incluso a pastores que dicen ah, ya lo sé, voy a predicarle algo más sólido al pueblo y pasamos por alto este gran sermón del maestro y no le dan la debida importancia entonces voy a pasar rápido por arriba lo que ya vimos acuérdense que ya lo vimos todo esto hace un par de meses, tres o cuatro meses más o menos que no es, o sea, el sermón del monte no es para ganarse la salvación porque sabemos lo que dice en Efesios 2.8.9 que no es, que la salvación no es por obra, sino es por gracia y vemos que acá el Señor le está hablando a sus discípulos si pueden leer el versículo 1, sabe que le está hablando y dice a sus discípulos o sea, que viene este sermón es para los cristianos no es algo que los cristianos ya deberían hacer para ganarse la salvación o es algo que ya el cristiano debe intentar hacer sino que es algo de una característica o son rasgos ya del cristiano o sea, el manzano como sabemos va a dar manzanos entonces sabemos que estas son características ya de un cristiano sabemos que hay muchas doctrinas, o sea, que enseñan otras cosas pero vamos a hacer un repaso rápido sobre esto antes porque hoy vamos a tocar el versículo 10, 11 y 12 del día al 12, pero voy a hacer un repaso de lo que vimos vimos que en estos meses que les enseñaba, dice así bienaventurados los pobres en espíritu, vimos que aquellos que son pobres en espíritu que son a los que reconoce, que de verdad necesitan a Cristo que de verdad son pobres en espíritu, vimos que es una persona que de verdad está carente de necesidad no es como el fariseo que está en Lucas 18 que decía, yo oraba, yo dismaba, yo hacía esto y él oraba consigo mismo, era un engreído y al lado vemos al otro que decía, yo pecador entonces para venir a Cristo vemos que debemos reconocer que somos pobres de espíritu y en verdad necesitamos de Cristo en nuestras vidas, porque es el único que nos puede dar nos puede dar salvación como dice 8.4, o sea, que fuera de él no hay salvación así que vimos eso y dice, porque de hecho es el reino de los cielos el reino de los cielos, ya lo vimos vimos que el reino de los cielos está por venir lo que dice la escatología, está por venir el reino de los cielos pero todavía está, donde está, habita dentro de los corazones de nosotros, o sea, que el reino de los cielos a donde habita dentro de cada cristiano somos templo vivi, entendiendo como dice 1 Corintios 6, 18 y 19 entonces vimos que nosotros, o sea, el reino de Dios habita dentro de nosotros esto fue lo que vimos por primera vez en toda una prédica después pasamos en el versículo 4 vimos que vienen a los que lloran porque ellos serán consolados, ¿no? esto no habla de cualquier cosa de las personas que lloran en el mundo yo muchas veces lo he visto que le muestran este texto pero este texto es para cristianos son aquellos que lloran, que reconocen, ¿no? como dice 2 Corintios 7 dice que aquellos que reconocen que somos que somos pecadores porque venimos a Cristo y vemos la cruz la ley nos muestra y nos condena y dice, sos un pecador y eso nos conduce a Cristo entonces lloramos decimos, miserable hombre de mí ¿quién me salvará? o sea, entonces, mira podemos correr y al llorar nosotros vemos soy un pecador a mí me deberían enseñar otra cosa y entonces vemos que ahora somos bienaventurados muy felices ¿por qué? porque seremos consolados ¿por qué somos consolados? Juan 1, 9 ¿se acuerda que dice que nosotros confesamos nuestros pecados? que les justificamos para perdonarnos nuestros pecados entonces vemos que somos consolados ¿no? acuérdense que estoy haciendo un repaso nada más porque esto era cada uno que voy leyendo tenía una hora una hora y media más o menos de predicación estoy haciendo un repaso ¿no? bien, entró en los mansos porque ellos eran en la tierra esto ya lo vimos vimos que los mansos eran, ¿se acuerda la palabra? que quería decir una persona que no es débil muchas veces el manso dice lo mira a una persona porque es débil quizás porque no tiene fuerza porque se burla pero no es eso la palabra manso acá denota hacia alguien que es fuerte así interiormente una persona que puede controlar su espíritu o alguien que tiene la disciplina de poder doblegar no sé hacia el espíritu de él ¿por qué? porque dice que Yahvé no era un espíritu de cobardía sino de dominio propio está hablando de una persona que se ve guiada ahora por el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene las riendas de él y él bien a veces se puede llegar a querer enojar pero el Espíritu lo calma así y entonces la palabra de Dios dice esto y él busca siempre hacer la voluntad de su padre vemos una persona que se deja guiada por el Espíritu Santo viene de verdad lo que tiene hambre y sed de justicia esto también ya lo vimos vimos que son aquellas personas que de verdad tienen hambre y sed de justicia de hacer la justicia no, está hablando de hacer la voluntad de Dios acá no de querer hacer la voluntad de Dios porque ellos serán saciados aquellos que buscan hacer lo que su padre manda ya lo vimos todo esto también no tengo tiempo mucho de meterme en cada uno de ellos vienen entre todos los misericordiosos porque ellos alcanzaron la misericordia esta también lo vimos es una persona que estaba hablando del cristiano acuerden que se está hablando de las características de un cristiano ser las personas lo vimos se acuerdan como el samaritano que ayudó a otras personas que los fariseos hablan mal y bien interpretados pensaban que solamente era entre judía pero Jesucristo les enseña que él estaba hablando de todo el prójimo y si nosotros tenemos misericordia ahora se acuerdan como dice Galatas 6.1 que son espirituales que ayuden al que ha caído la palabra se acuerdan en el profeta que debemos vender la pata de la verdad que está quebrada ayudar al débil y fortalecerlo si alguien ha hecho algo a alguien nosotros le dice en Mateo 18 que debemos perdonar debemos ser misericordiosos Dios me perdonó a mí mis pecados mis suciedades que son como trapos de inmunicia ahora yo como hijo debo mostrar las características de mi padre debo perdonar y tener misericordia ¿qué me hiciste? me ofendiste entonces yo te perdono ¿por qué? porque yo sé lo que soy entonces reconozco es un misericordioso entre otras cosas también aparte de ayudar al pobre pero acuérdense que la palabra de Dios acá está hablando en sentido espiritual y los fariseos han entendido todo en sentido ellos lo miraban del lado exterior pero Cristo les hablaba que limpiaran primero de adentro entonces las enseñanzas son al espíritu vimos entonces bien natural lo limpio de corazón porque ellos verán a Dios esto lo vimos si no me equivoco el domingo no, no, no el otro domingo lo limpio de corazón estaba hablando ¿se acuerdan? el salmo 51 que dice que si Dios lo limpiaba con hisopo o sea lo limpiaba el corazón con hisopo recién o sea él iba a estar limpio bien natural lo limpio de corazón habla de las personas que está hablando de santidad también en corazón acuérdense que la palabra griega acá se acuerda que el corazón o sea está hablando de corazón para nosotros corazón es el sentimiento cuando yo le siento algo para alguien le digo ¿qué le digo? te doy mi corazón o sea cuando estoy enamorado o te doy es una forma de un romanticismo pero Dios no está hablando o sea de sentimiento está hablando la palabra o sea para los judíos o sea ellos acá se acuerdan que en el Nuevo Testamento está escrito en griego ¿no? entonces lo que está hablando sería la traducción bienaventurados los limpios de corazón viene a ser los limpios está hablando de la mente el asiento de las emociones ¿se acuerdan que lo vimos? porque ellos verán a Dios ¿por qué verán a Dios? porque dice solamente sin santidad nadie verá a Dios ¿se acuerdan que dice 1 Pedro 1.15.16 y en Levítico 19 Dios demanda Yahvé demanda santidad ¿por medio de dónde somos santos? ¿porque yo soy santo? no, yo no soy santo es por medio de la justicia imputada que Dios me da a mí por el sacrificio hecho en la cruz del Señor Jesucristo yo ahora paso y entro pero yo no merezco nada sí, lo único que merezco es el infierno solamente es que por medio de Cristo viene a haber enturado a los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios esto ya lo vimos en una persona pacificadora Romano 5.1 que lo vimos que solamente que es por medio de Cristo es que somos justificados y ahora tenemos la paz para con Dios porque el hombre está en amistad con Dios ¿por qué está en amistad con Dios? ¿por qué? ¿saben lo que pasó en el principio? por causa del pecado el hombre se desfigura o sea, se pierde o sea, los atributos de Dios moral están adentro del hombre porque el hombre no puede decir morro, agarra, que su conciencia la cuesta pero ahora Dios nos trae y va formando de nuevo la imagen de Cristo adentro de nosotros y nosotros nos vamos transformando a la imagen de Cristo ese es el plan como dice Romanos 8 28, 29 y 30 ¿no? que el plan de Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo ese es todo el plan de la salvación no es que Dios me va a ser próspero Dios te quiere sanar Dios tiene un plan maravilloso para vos el plan de Dios es que el pecado difiguró o sea, con la caída caímos y nosotros somos vil pecadores y ahora por medio de Cristo ¿cuál es? es que somos tenemos la paz para con Dios Isaías 26, 3 que es la que dice o sea, está hablando de otra paz la paz es interna Filipense 4, 8 4, 7 y 8 si no me equivoco es que dice que podemos tener paz o sea, por medio del Dios de paz pero eso está hablando ya cuando entramos a Dios ahora tenemos la paz o sea, en sentido de guerra Dios el hombre está en el estado con Dios por medio del pecado la otra paz que ya vimos era por medio de qué que ya tenemos que buscar nosotros cuando nosotros tenemos un pecado nuestra conciencia no ocusa no ocusa no ocusa no tenemos paz interna pero esa paz se debe buscar acá la paz se está buscando la paz que por supuesto el hombre debe buscar o sea, para con Dios porque está en el mismo vimos lo que padecen persecución bueno los pacificados bueno, hasta ahí vimos hice un repaso lo que vimos todo rápido en estos meses para que puedan tener una idea y puedan entender y ahora llegamos casi a la parte última que dice bienaventurado esto es lo que vamos a este domingo bienaventurado lo que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos el reino de los cielos bienaventurado sois cuando vituperen y persigan acuérdense que aparte usted está leyendo una reina valera en 1960 por ahí se cambia unas palabritas pero no mucho y digan todo mal contra vosotros por causa de mí alegraos en el versículo 12 y gozaos porque vuestro galadón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros hasta ahí la palabra de Dios es lo que vamos a leer y vamos a poner ahora como siempre ustedes ya saben lo que viene escuchando que siempre trato de poner muchos textos bíblicos para no hablar mucho yo o sea trato de yo no hablar mucho y trato de exponer más lo que dice la palabra de Dios espero que me hayan estado siguiendo primero voy a hablar primero voy a hablar lo que no es o sea lo que no está hablando acá sabemos que muchas veces se distorsiona la palabra de Dios por causa del hombre no es que la palabra de Dios no se equivoca pero vemos que el hombre por ahí no entiende mucho la palabra de Dios cree que se contradice en los textos o por ahí el hombre en su pecaminosidad los forma un evangelio conforme al hombre ¿no? y trata de adaptar la palabra de Dios vamos a ver lo que no quiere decir 1 Pedro 4 15 16 dice esto 1 Pedro 4 15 15 16 dice así así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido pero si padece como cristiano no se avergüence al contrario glorifique a Dios por este hombre ¿no? por este nombre perdón ¿qué está que está enseñando acá la palabra de Dios? dice que en el versículo 14 fíjese que si soy insultados por el nombre de Cristo soy bienaventurados porque el Espíritu y la gloria de Dios reposa sobre vosotros vemos que acá sí nos trae luz en este texto en el versículo 14 que dice que si somos insultados por el nombre de Cristo somos muy felices ¿no? porque el Espíritu y la gloria de Dios reposa sobre vosotros hoy vemos que hay muchos cristianos o pseudo cristianos como se nos conoce o otros nos conocen por falsos cristianos que no se animan a predicar la palabra de Dios ¿no? ¿se acuerdan? dice Román 1.16 que no me avergüenzo del evangelio del evangelio de Dios porque la palabra ya me equivoqué Román 1.16 que no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder de Dios ¿no? ahora estoy buscando para no equivocarme lo que dice Román 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree el judío primeramente y también la griego Pablo no se avergonzaba del evangelio de Dios ¿no? él predicaba sabía que eso le trajo que persiguió en los sufrimientos eso es lo que vamos a ver en el día de hoy ¿no? pero acá está fíjese que está hablando dice en el versículo 15 que yo estaba mostrando lo que no es dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida ladrón o malhechor o como entrometido lo que no es esto de perseguir no está hablando cuando dice ay yo estoy perseguido yo estoy sufriendo pero la palabra de Dios está diciendo muy clarito de que si somos perseguidos por causa del Señor Jesucristo no por cualquier causa entonces lo que no es sería no padecer por cualquier cosa ¿no? porque ahí se dice estoy sufriendo como caí ¿no? que había matado y dice ay pobre de mí y dice porque matí Dios había matado a Abel ¿no? en la sangre dice que reclamaba la sangre de la tierra de Abel que había matado no quiere decir esa vez cualquier persecución o cualquier sufrimiento porque yo estoy haciendo por causa del reino es solamente cuando soy perseguido por causa del evangelio ¿no? por causa del reino de Dios entonces voy a leer un texto en Marcos 10 29 después voy a empezar a explicar qué es o sea en el sí de qué está hablando ¿no? hoy muy difícil no es la exposición como otras veces pero Marcos 10 29 Marcos 10 Marcos 10 29 después voy a leer los otros los otros textos que están anteriores a este primero leé Marcos 10 29 este texto acuérdense que estoy estoy exponiendo ahora lo que no es lo que no es esto de Marcos perdón de Mateo 10 Mateo 5 del 10 al 12 fíjese que muchas veces ustedes han escuchado este texto yo creo que fue este uno de los textos que yo predicaba antes y porque lo había aprendido yo así ¿no? decía Jesús dijo de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa o hermanos o hermanos o madre o padre o hijo o alquerías tengo yo ¿no? en esa no sé que aparecerá en la Reina Valera en 1960 ¿no? por causa de mí o por causa del evangelio fíjese en el versículo 30 que dice que no reciba si me viese más ahora en este tiempo casa y hermano y hermano madre es hijo y alquerías con persecución en el siglo venidero y eterno fíjese que este texto ha sido mal interpretado ha sido sacado fuera de contexto ¿no? para justificar su contexto como siempre dicen ¿por qué? porque ellos dicen que si vos le pedís algo a Dios Dios te lo va a dar y fíjese que dice Dios te va a dar tanto y Dios te va a dar aquello y Dios te va a dar esto si vos solamente lo único que tenés es reclamar y pedirle a Dios ¿no? como si yo fuera Dios fuera mi esclavo y yo hago así y Dios tiene que traer lluvias de bendiciones a mi vida o sea como que yo no importa la santidad no importa la obediencia no importa quien fuera es como que Dios fuera mi mozo o como Dios fuera Papa Noel y el respeto a esa llave se ha perdido y este texto la gente lo predica hay predicadores que utilizan el emocionalismo ¿no? o sea creando una emoción en el corazón o sea en los sentimientos de las personas para mover multitudes y con eso traigo mucha gente pero cuando se expone el verdadero el Evangelio la Palabra de Dios todo el consejo que hay ¿se acuerdan lo que decía en Edra 7.10 que hacía que abriera la ley ¿no? y él leía la ley y que hacía y exponía la ley y explicaba no es que inventaba Edra como hacía Neemías también ¿se acuerdan como hacía Neemías si no me equivoco 8.8 que él leía la ley y obedecía la Palabra de Dios pero hoy vemos que se ha transversado un poco la Palabra para perdición de ellos y explican estos textos lo sacan fuera de contexto por eso lo vamos a explicar estamos explicando lo que no es o sea lo que no es lo que no es si lo vemos un poco más atrás vamos a ver como siempre saben o aquello que tiene un poco de estudio ya hay una materia que se llama hermenéutica que debemos saber de qué venía hablando qué viene hablando todo el contexto ¿no? y fíjese que viene hablando de que le estaba diciendo que era difícil si lo ve en el versículo 24 si los discípulos estaban asombrados por su palabra pero Jesús tomando de nuevo la palabra le dice hijo cuán difícil entrar en el reino de Dios es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que entrar un rico en el reino de Dios pero ellos asombraban más diciendo entre sí ¿y quién puede ser salvo? y mirándolo Jesús dice con hombres imposible o sea para los hombres imposible me parece que está en la reina de Valera en 1960 si no me equivoco pero no no con Dios o sea en la reina de Valera en 1960 pero no para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios pero Pedro comenzó a decirle mira que nosotros lo hemos dejado todo y tenemos que seguir bueno más o menos tenemos una idea del contexto ¿no? muchos dicen Dios te va a prosperar Dios te va a dar esto Dios te va a aquello por supuesto que sí pero sabemos que con obediencia y Cristo está hablando acá dice que es muy difícil para un rico entrar ¿por qué? porque eso cada vez o sea a veces cada más y más y más y tenemos vamos en el afán fíjese que dice Eclesiasteo proverbio que el afán de esta vida siempre recuerda cuando termina que él tuvo todo 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 tuvo mujeres tuvo mucha plata y y al final se lamentó que se sentía vanidad o sea vacío estaba vanidad de vanidad él no tenía entonces muchas veces escuchamos que se predica de que Dios te va a dar esto Dios te va a dar aquello que Dios te quiere prosperar yo era uno de ellos me acuerdo yo predicaba eso y no tenía nada a veces no tenía ni siquiera para comer pero como había aprendido ese evangelio online que se predica no conocía ni nadie me había predicado el verdadero consejo la palabra de Dios lo que hablaba ¿no? entonces esto tampoco quiere decir de que fíjese que se predica esto pero fíjese que si Dios me fuera a dar lo que la promesa está diciendo acá quiere decir que Dios estaría equivocando según ellos porque la palabra de Dios dice que no reciba cien veces de más entonces dice si das esto sembrás esto vas a tener cien veces de más pero si usted lee toda la palabra dice ahora en este tiempo fíjese dice casas hermanos y hermanas de madre y hijo de Arquería con persecuciones fíjese que dice con persecuciones que van a recibir esto muchas veces prometen prometen con este texto pero no le leen los pastores diciendo sí pero es con persecuciones no es que lo voy a tener así porque sí porque si no yo tendría que tener un gran chaleo tendría que tener algo muy enorme si fuera que Dios me quiere prosperar porque si no si fuera que Dios prospera y Dios prospera a todo el que viene todo se convierte viene por los panes y por los peces la gente pero no vendría según la conquista predicada se dio vuelta y le dijo que ustedes le seguían por los panes los discípulos que empezaron ahí dice que se empezaron a ir y le dice ustedes se van ahí también y se acuerdan lo que dice que tenemos una alabanza también escrita ahí que le dijo ¿a dónde iremos Señor? si fuera de ti no es salvación fuera de Cristo pero dice predica otra cosa y fíjese entonces ¿qué está hablando entonces el versículo 19? entonces dice no hay quien haya dejado casa hermanos hermanos, madres o hijos al que iría por un caso de mi le imagino que no reciba cien veces más ahora en este tiempo cada hermano o hermana, madre lo que está prometiendo acá es la familia de Dios todo aquel que ha perdido una madre yo no tengo ni madre mi madre murió por causa del pecado murió yo sé sé que quizá no la había en el cielo y por qué mi señora sabe quizá usted esté escuchando este CD como digo siempre no sabe porque le pedí a Dios para predicar es que mi madre me dijo que quería ser salva y yo no supe como se le dije bueno quizá reencarnás en algo le dije o quizá vas a Dios va a tener se va a acordar que eres buena persona y hoy no quiero que le pase la misma a la persona que siempre le digo que al que me diga ¿cómo podés ser salva? por medio del Señor Jesucristo le digo si te arrepientes de tus pecados reconoces que eres un pecador en Él hay salvación Él perdona pecados para eso vino Cristo pero cuando me enteré que ese era el mensaje y quise predicar incluso a los pastores de acá vi que que no le importaba eso su orgullo era ya no voy a dejar de hacerlo desde hace 15 años y sabemos que todo 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 predicador sabe que si está mal equivocado y alguien le demuestra con la palabra de Dios Él dice permiso como saben acá en esta misión bautista viendo que no encontré ninguna congregación que se predique el verdadero consejo de la palabra de Dios hablé y dije a mi padre que que quería predicar de verdad su palabra ¿no? a pesar de lo que se esté predicando ahora entonces vimos que no no es eso ya vimos que quiere decir que la persecución no es por causa que si yo estoy pecando y me viene un sufrimiento y digo estoy sufriendo por esto no es porque te viene por consecuencia del pecado si robas vas preso ¿por qué? porque la ley dice no robarás entonces es robo entonces vimos todo hasta ahora lo que no quiere decir ahora vamos a ver entonces si vamos adentrando en lo que sí quiere decir ¿no? o sea ¿qué es esto de persecuciones? la palabra griega yo estoy buscando un poquito en el diccionario griego que tenemos persecuciones quiere decir diokmos quiere decir padecer persecución así como está escrito también la persecución acuérdese por la misericordia de Dios que nosotros yo o cualquier predicador o pastor puede tranquilamente predicar desde atrás de un púlpito Cristo predicaba bien sabemos que ¿dónde está predicando? de un monte estaba predicando no estaba predicando desde un atrio o sea de un lugar o lo que le dicen hoy iglesias ¿no? que son enormes y Cristo estaba predicando desde el uso de una barca Juan el bautista desde el desierto no tenía quizá un traje para predicar pero él predicaba la palabra de Dios y así vemos todos los profetas ¿no? que Dios le mandaba algo y el profeta obedecía le decía te casarás con una prostituta le decía que tenía que andar desnudo tres años y él andaba desnudo tres años lo que le mandaba hacía y vemos que hoy no es así ¿no? entonces gracias a su misericordia hoy podemos predicar pero si se va a Rusia o a otros lados los chinos o en otras partes de acá del mundo no tenemos esa persecución por eso hoy podemos predicar tranquilamente si tenemos otra clase de predicador aquel que es verdadero un verdadero cristiano aquel que que su padre o sea que ha nacido de nuevo como dice Juan 1, 2 y 3 y Juan 3, 3 al 5 le va a nacer de nuevo aquel que ha nacido de nuevo sabe que tiene persecuciones quizás no lo van a golpear quizás no lo van a apedrear pero quizás va a tener persecuciones mentales quizás le van a decir como muchas veces le van a decir un loco biblia o le van a decir un legalista o le van a decir sos un santurrón vos te tomas todo muy a pecho esto de la santidad vos te pensabas que es así incluso vamos a ver que Dios dice que incluso los mismos hermanos incluso dentro de la familia vamos a encontrar esa persecución ¿no? ¿por qué? por querer estar haciendo la voluntad ¿de quién? de nuestro padre entonces vamos a ir un par de texto para comprobar lo que estoy hablando no es palabra mía en Juan Juan 17 versículo 14 y 16 Juan 17 Juan 17 versículo 14 y 16 dice así yo les he dado yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció pues no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del maligno no son del mundo como yo no soy del mundo es el versículo 16 vemos entonces que nosotros no pertenecemos a este mundo si estamos en este mundo ya sabemos que lo que estoy leyendo muchas veces ya lo van a escuchar muchas veces está dentro del bosquejo ¿no? que he preparado estamos en este mundo pero tampoco podemos estar adentro como dirían en el mundo como adentro de un termo ¿no? porque cómo van a conocer la palabra de Dios si no se le predica a nadie ¿no? entonces no pertenecemos a este mundo ¿no? pero estamos dentro de este mundo ¿y qué va a pasar por estar en este mundo? fíjense en Juan vamos a ver un par de esto por Juan Juan 15 18 y 20 Juan 15 18 y 20 dice así dice aborrecimiento del mundo entonces estamos dentro del mundo ¿no? pero dice en 18 si el mundo os aborrece sabés que a mí me aborreció antes que a vosotros y si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no sois del mundo sino que yo os escogí dentro del mundo por eso el mundo os aborrece acordados de la palabra que yo os dije un siervo no es mayor que el de su señor si a mí me persiguieron también a vosotros perseguirán y si guardaron mi palabra también guardarán la vuestra el maestro o sea el señor jesucristo nos está diciendo que si estamos en este mundo vamos a tener persecuciones ¿por qué? porque a él lo percibieron ¿no? y a él él murió o sea en la cruz él entregó su vida por nosotros ¿no? y vemos no me acuerdo esta vez trato de decir los textos pero esta vez no me acuerdo bien en qué texto está el siervo no es mayor que su amo ¿no? si a nuestro señor lo persiguieron sabemos que vamos a tener persecuciones lo que yo estoy explicando solamente lo puede entender un cristiano dice 1 Corintios 2.14 que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque para eso es locura es decir ah persecuciones pero no entiende mucho lo que les da en cambio dice que el hombre espiritual sí entiende ¿no? ¿qué estoy hablando? que muchas veces se van a burlar de nosotros estoy hablando de los verdaderos cristianos aquel que no tiene el temor de sacar el consejo de Dios la ley y ponerla sobre la mesa y decir así sea alguien que diga tengo 15, 20, 30 años tengo esto y saca la palabra de Dios dice Jehová dice esto me dice ay pero vos sos un legalista o vos sos un saturrón el profeta no tenía miedo de hablar ¿se acuerda cuando David había pecado y no se arrepintió y vino el profeta y le dijo dijo que había pecado y el profeta no tuvo miedo de decir ah le tengo que ir a predicar a David porque David David es el rey y voy a tener miedo no es así porque dice Jehová le mandó y el profeta fue y obedeció ¿no? y dijo lo que así dice Jehová no dijo más yo creo dijo así dice Jehová y predicó ¿no? entonces aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios van a ser perseguidos ¿por qué? por querer exponer el consejo de la palabra de Dios en 2 Timoteo 4.5 vamos a ver lo que le dijo Pablo a Timoteo ¿se acuerdan? lo que aquellos que estudiaron un poquito las cartas pastorales saben que lo que le había dicho ¿por qué lo dejaron a Pablo a Timoteo y a Tito? ¿no? ¿por causa de qué? de que se había estaban enseñando otra doctrina ¿se acuerdan? 2 Timoteo 4.5 dice así pero tú sesorio en todo soporta lo sufrimiento haz obra de evangelista cumple tu ministerio ¿por qué le venía diciendo esto? acuérdese que se venía enseñando una falsa doctrina ¿no? y Pablo le está diciendo pero tú sesorio en todo soporta lo sufrimiento haz las obras de evangelista y cumple tu ministerio así que sé que Pablo lo que está por pasar dice porque en el versículo 6 dice porque yo ya estoy siendo derramado como libación en el tiempo de mi partida y miente dice Pablo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe Pablo estaba a punto ya de morir ¿no? ya estaba y él sabía que había peleado la buena batalla Pablo no había dicho Dios es amor Dios te ama no importa como sea ven o sea yo sé que Dios nos ama y sé lo que está escrito en Romano 5 versículo 8 pero también sé lo que está en Salmo 5 5 hoy dice Dios ama al pecador y cuando yo le digo ¿me lo puede mostrar? no diga pero ¿me lo puede mostrar? no diga pero eso es lo que usted cree me puede mostrar y yo le voy a mostrar por la palabra de Dios que Dios no ama al pecador o sea Dios no amó desde la fundación del mundo y ama pero en Salmo 5 dice que Dios aborrece al impío hasta sus pensamientos sucios aborrece pero él tiene misericordia de nosotros dice Romano 5 8 y ¿qué pasa? y él antes o sea por saber que nosotros no podemos alcanzar la salvación porque no podemos entonces en su amor él nos ama sí pero no ama las cosas suyas que hacemos nosotros nos ama sea nosotros en el sentido de que somos pecadores pero no en el sentido de que las cosas que hacemos nosotros dice no importa como sea Dios te ama igual no entonces Cristo no hubiera venido a morir sí que importa o sea bien cuando venimos venimos en la condición que estamos sucios pero somos lavados por la palabra de Dios somos regenerados y pasamos a nueva vida 2 Corintios 5 17 o sea las cosas viejas pasaron muchas veces si no yo yo tenía que ver acá con el pelo largo con una campena heavy meta como tenía antes y las tachas y los anillos y querían ir pegándole a todos pero si Dios hizo una obra en mí quiere decir que Dios me transformó todo de arriba hasta abajo me transformó esa es una obra se hace milagro sí pero el mayor milagro que hay y hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente ese es el mayor milagro que puede llegar a haber y fíjese que por estar predicando esto muchos han suburrido incluso han robado su cabeza 2 Timoteo 3.12 dice así ahí nomás atrás dice y bien y también todos los que desean vivir piadosamente la palabra piadosa quiere decir lo que hagan quieren hacer la voluntad de Dios piadosamente para Cristo Jesús serán perseguidos ahí está Pablo está diciendo aquellos que quieran vivir una vida apartada para Dios que quieran vivir una vida piadosa que se quieran decir yo me voy a apartar pero no pueden apartar sino porque Dios acuérdate que la palabra santificado es apartado o sea Dios aparta a esa persona para un ministerio o lo aporta para algo dice es mío para mí o sea es de él entonces pertenecemos a él entonces aquellos dice Pablo ¿cómo lo voy a conocer a un verdadero cristiano? por su fruto lo voy a conocer ¿por qué? porque hace milagro porque hace esto porque es un gran predicador ¿por qué? qué lindo que predica me llegó ¿por qué lo voy a conocer a un cristiano? por su fruto yo puedo conocer si no me mando ¿por qué? por la forma Gálatas 5.22.23 que dice el fruto ¿cuál es? es amor paz gozo gozo benignidad esa persona nace muchos muestran saben que por ese trato de predicador muestro a veces las doctrinas que se enseñan afuera porque si es un testigo le importa mucho lo que es la moralidad por fuera está por fuera por fuera todo bien pero si no nace por dentro o algunos cristianos si no nacen por dentro de nada sirve que yo tenga 5, 10, 20, 30 o 50 años en el evangelio si yo no nací de nuevo ahí lo tienen a ¿cuál era? Nicodemo Nicodemo le dice que era era un maestro de la palabra de Dios y viene y él no sabía cómo nacer de nuevo Nicodemo como decía un pastor no sabía le pregunta ¿cómo nacer de nuevo? y Cristo le dice tú eres un maestro o sea tú eres un pastor guía o sea un guía de ciego a veces un pastor ni sabe qué es nacer de nuevo o sea no creen muchos creen que nacer de nuevo es pasar de frente y hacer levantar tu mano y hacer una oración de entrega y ya está sos salvo es como que yo tengo el poder y digo Tomás sos salvo y no le explico mirá la ley dice demanda dice que vas al infierno porque poco más no podés cumplir la ley dice Galatas 3.10 que Cristo nos ha redimido ahora debes arrepentirte de tu pecado venir a Cristo con un corazón con Cristo humillado y ahora en adelante empezar a mostrar frutos porque Cristo esa persona nace de nuevo la santificación es progresiva va a empezar a crecer por supuesto ya no va a ser así es un cristiano ya todo o sea que dice 1 Juan 3.2 que el cristiano vaya al cielo que hace perfecto pero ahora voy creciendo y voy mostrando rasgos de un cristiano entonces eso es una vida piadosa yo me aparto no importa lo que el mundo me diga yo vivo una vida piadosa delante de mi padre porque me está mirando que dice el ojo de Jehová que está puesto siempre entre el limpio y el justo está mirando siempre así yo voy a rendir cuenta algún día no me importa si se burlan si me dicen loco vibra si me dicen que sos un santurrón lo que digan no importa esas son las persecuciones que vamos a tener mentales vamos a ver quizás alguien vea un par de textos que si que llevaron en su carne o sea persecuciones de verdad tenemos ejemplo como Abel fíjese que Abel que pasó o sea él quería vivir una vida apartada para Jehová pero que pasó se acuerdan en Génesis 3.15 hubo una promesa la primera profecía de Dios no se usa en la profecía la profecía se levanta la serpiente y claro no sabía pensaba que el hijo que había prometido pensaba que era ¿quién? Abel entonces levanta al enemigo ¿quién? siempre fíjese que Satanás desde el principio viene trayendo ¿qué? persecuciones contra la iglesia aquellos que estudian la historia de la iglesia se van a dar cuenta las persecuciones las cruzadas como la iglesia católica que se dice que son cristianos mataron rodaron la cabeza los prendieron fuegos los romanos los ataban a los cristianos así y ellos venían así con los brazos abiertos así y se los comían los leones los ataban así a los cristianos una persona muerta con él y los gusanos se les pasaban y los comían vivos ellos se festejaban después ¿sabes qué pasó? se aburrieron porque el cristiano entraba así entraba al coliseo entraba así y ellos oraban y cantaban y como ellos no tenían miedo ya la gente dice eso es aburrir esa gente ¿por qué canta? ¿por qué está gozosa esta gente a pesar de que sufre? se aburrieron porque los otros entraban así corrían tenían miedo pero el cristiano no sabía como Daniel que se había apartado desde el principio él decidió apartarse o como los amigos de Daniel no tenían miedo cuando fueron a la fosa ¿te acuerdas que le calentaron siete veces la caldera? ellos no tenían miedo porque sabía así los libres no los libres sabía que ellos iban a la presencia y conocían lo que siempre le digo hay un libro si no me equivoco de Arthur W.Pink que se llama Los Atributos de Dios o también de Parwager cuando conocemos a nuestro Dios sabemos quién es Jehová sabemos que todas las cosas como dice Romano 8 28 que suceden para bien aquellos que aman a Dios no importa en la situación que esté que se burlen que se reían que te digan lo que quieran sabés que vos algún día vas a estar frente al tribunal del Dios y él te va a decir bien bien siervo fiel con lo que hiciste pasa tu descansola entonces sabemos que persecuciones van a venir siempre pero aquellos que quieren vivir una vida santa y apartada y piadosa ¿para qué? para Dios porque él no hallamos vamos a ver ahora sí unos textos me falta un texto tomá caramba como dice el filipense 1.29 me puse a hablar yo filipense 1.29 dice así porque a vosotros se os se os concedió acá están gálatas después fechos me parece si no me equivoco está filipense filipense 1.29 porque a vosotros se os concedió a causa de Cristo no sólo que creáis en él sino que también padezcáis por él no sólo creer yo creí en Cristo ya está digo está bien pero mostrame tus obras ¿qué estabas diciendo? no pero yo creí ¿hace cuánto? me bautizó hace 15 años me bautizó hace pero el bautismo nos salva como decía un hermano un pastor yo me bautizé no sabía me mojé pecador en el agua y salí pecador mojado nada más porque no sabía que lo que decía Romano 6 que el bautismo de verdad sea en el espíritu o sea si no el bautismo santo no se bautizar en el espíritu de nada sirve solamente me mojé ¿cuántas personas se bautizaron? y no fueron salvas tenemos a Juga tenemos a Simón el mago que incluso él creyó en Cristo pero ¿qué pasó? no fue salvo y mucha tenemos 2 Timoteo 4 versículo 10 que dice demás me ha desamparado amando más el mundo entonces solamente aquellos que perseveran y siguen y siguen así que muchos son los escogidos o sea muchos son los que son llamados pero pocos los escogidos ¿cuántos salieron del pueblo de Israel? salieron muchísimos a la tierra ¿y cuánto entraron? de lo de acá de una mano puedo sacar y quedaron 12 los que ellos se animaron entonces el pueblo son grandes y se quisieron ir ¿por qué? porque eso ¿qué mostraba eso? cuando tuvieron que ir entraron sí la tierra sí es lindo vamos al cielo vamos al cielo pero los gigantes representaban la lucha el pecado a las cosas que veo al mundo mis amistades yo soy cristiano sí me río y sigo compartiendo las cosas con el mundo me junto a todos todos los que están no sé si estamos volando acá a través con alguien me dijo un dicho del mundo dime con quien andas me dijo y le dije quien eres bueno es un dicho del mundo primero de Corintios 15 33 dice que las malas juntas se echan a perder la buena costumbre ¿no? el progreso también que dice que no me siente en silla de escarnecedor pero muchos no pasa nada está bien sentate para predicarle ¿qué le dijo Jehová a su profeta? le dijo que ellos se conviertan a ti pero tú no te conviertas a ellos santificate se apártate júntate pero alguien tiene que predicar pero no te pongas ahí porque ellos van a querer corromperte y ensuciarte a ti la santidad ¿no? bueno vamos a ver en en 2 Corintios 11 23 acuérdense también lo que padeció ¿se acuerdan del rey antes que sea el rey David? ¿se acuerda que David era perseguido por era perseguido por Saúl? o cuando David iba y le tiraban piedra y le insultaban ¿qué decía? quizás sea la voluntad de Dios ¿no? porque él conocía y muchos quedan padecidos dije 2 Corintios 11 ¿no? 2 Corintios 11 23 11 23 hasta el versículo 29 dice así ¿son ministros de Cristos? voy a marcar una cosa para ir saliendo ¿son ministros de Cristos? yo también dice está hablando Pablo ¿no? son irrealistas yo también son descendientes de Abraham yo también son ministros de Cristo hablo como estando fuera de mí yo más en esta traducción quizás parece como loco o una traducción así ¿no? yo más en trabajo mucho más en cárceles mucho más en azotes más severamente en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces recibí 40 azotes menos uno porque se quería que con 40 azotes moría entonces la persona entonces le daba uno menos ¿me acuerdo? algo así me parece que cuenta la historia tres veces fui azotado con vara una vez apedreado ¿se acuerdan que se cree que está muerto y lo dejan? tres veces no se cree si está muerto acá no me quiero adentrar mucho porque no quiero sacar nada que esté fuera de consejo de la palabra de Dios ¿no? o estaba muerto Pablo o Dios lo resucitó ¿se acuerdan cuando me apedreado él? tres veces fui náufrago una noche y un día he estado en lo profundo ¿se acuerdan cuando él están náufrago mando que vance en el juicio y él sale y no solo eso hay una sombra de este hermano porque cuando él sale no solo eso él sale y se pone a hacer un fueguito como no dijo ay lo que me pasa ay lo que me sucede Dios no está conmigo incluso no sale haciendo un fueguito si encima viene y le pica ¿qué? una serpiente ¿no? y le decían este hombre decía que Dios estaba contra él ¿no? ¿se acuerdan que estaba contra él? y dice en viajes frecuentemente en peligro de río peligro de ladrones peligro de eliminación peligro de gentiles peligro en la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro con falsos hermanos ¿ves? incluso falsos hermanos en trabajos y fatiga en noche y en vela fíjese este hombre trabajaba no solo predicaba sino que trabajaba se cansaba muchas veces en hambre y sed en ayuno repetidamente en frío y en desnudez ve y dice no que si no tenés esto no tenés aquello y Pablo dice que a veces tenía hambre para comer a veces no y en frío y en desnudez a veces no tenía a veces no tenés el mejor traje no tenés los zapatos esto ah Dios no te prospera pero acá vemos que a Pablo dice que a veces no tenía no tenía ni siquiera para comer estaba en frío y en desnudez aparte de las cosas externas o sea son todas cosas por fuera lo que sobre mí agolpa cada día la solicitó en todas las iglesias Pablo sufría vemos un castigo o sea no es que era un castigo sufría por las cosas por llevar la palabra de Dios no es que decimos Dios lo castiga me estaría contradiciendo lo que estoy diciendo yo sufría porque por llevar el evangelio ¿se acuerdan que nos llama que el profeta no quería predicarle? no porque él nos está persiguiendo y Dios le dice yo le mostraré lo que debe padecer por causa de mi nombre entonces Pablo ya estaba predestinado ya para sufrir y Pablo está diciendo no solamente eso por fuera yo sufro por dentro por ustedes un verdadero predicador se preocupa ¿por qué? por darle alimento ¿se acuerdan que dice en Efesios 4.11 y 12 que el predicador ¿qué debe hacer? debe alimentar la iglesia como dice el primero o segundo de Pedro perdón el primero o segundo de Pedro en el versículo 2 que lo hace ¿para qué? o sea no con fines de lucro de ganancia bien si se lo quiere mantener la iglesia y reconoce que ese hombre predica todo el consejo de Dios sí pero el verdadero pastor no va a agarrar esa plata él la va a invertir en la iglesia o si le dan algo él lo va a levantar en este momento por supuesto no hay ese topo porque es una misión bautista es una iglesia pero en ese momento se levantará diáconos como dice Hechos 6 ¿y qué se hará ese pastor? le va a decir gracias por esta plata no, él la va a invertir ¿en quién? en los mismos que están ahí los que necesitan no es que se va a quedar y decir gracias por que me pagaron esta predicación él va a decir no, esto para mí bueno, yo lo utilizo para aquellos que no tienen eso es lo que va a hacer él si hubiera o sea si esto algún día fuera si Dios fuera prosperando o sea aquellos que están predestinados desde antes de la fundación del mundo y si Dios tiene acá gente que ha seleccionado Dios la va a traer porque dice que Dios añadía día a día lo que son salvos no se trata por llenar la iglesia porque por cuenta llena la iglesia y no son salvos ¿cuánto se salvó? no es como estaba hablando con mi señora ¿cuánto se salvaron? su familia nada más pero nadie puede decir que nunca hubo un faro que resplandecía y que de verdad había ¿no? y que le predicaba todo el consejo de Dios entonces no se trata de llenar la iglesia porque cuando llena la iglesia el pastor no sabe ni lo que le pasa a las ovejas se trata de llenar y llenar y llenar y eje 2 y que llenamos y llenamos y llenamos y llenamos y esos dos son dar los pastos que necesita para que ellos crezcan y crezcan ¿para qué? porque él sabe que va a rendir cuentas algún día y él dice que por eso debemos orar y orar por los pastores porque cualquiera que Dios haya llamado ¿qué pasa? va a tener frente al tribunal y va a rendir porque se le dio más ¿no? pero vemos que hoy no se tiene ese temor santo hacia Jehová no le importan ellos le importan como una vez escuché a Vinny Gil ¿no? ¿se acuerdan? que yo tenía un par de libros lo tiré que él decía yo me cansé ya me cansé yo quiero yo quiero las riquezas de Dios ahora ahora quiero y muchas veces uy ¿qué dice yo? y muchas veces me he querido alejar porque vi que era pero hasta cuando por fin encontré otros hermanos y vi que yo no estaba solo ¿no? vi que en otras partes del mundo hay otros predicadores que a mí me ponen muy triste ¿no? yo un día vi un video donde había un pastor que ¿se acuerdan? cuando estaban con las botellitas no tenían zapatos se ponían las botellitas el pastor que venía yo era predicar venía con un papo no tenía Biblia hermano yo siempre le digo a mis señores mira acá Biblia es de todos los cosas nuevas viejas libros exposiciones de todo hay riquezas espirituales acá y ese hermano venía con una hojita así con un texto bíblico anotado para leer digo wow digo yo y tanto que me dio Dios acá ¿qué hago yo? o sea ¿qué voy a hacer yo? Dios me va a decir Daniel te di y vos sabías mi palabra ¿qué hiciste? y te la callaste ¿por qué? porque tuviste miedo ¿qué te van a decir? yo sabes cuando uno dice te gusta predicar no a mí aquellos que me conozcan tuve mucha vergüenza yo de predicar yo incluso me sentaba en un banco de atrás y se burlaban de mí cuando yo era chiquito y se reían por eso que yo quise hacer PS y quitarle todo ¿para qué? para sentirme poderoso pero cuando vine a Cristo Cristo me humilló me tiró al suelo y me despojó de todo y me sentí un pobre de espíritu y por eso siempre le pido valor para predicar su palabra así que esta que a veces choca ¿no? cuando venimos a la palabra porque la palabra de Dios nos expone tal como son en 2 Corintios 4 versículos 9 y 14 2 Corintios 4 estamos ahí un poquito más atrás 4 versículos 9 al 14 dice así perseguidos más no desamparados derribados más no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo porque nosotros los que vivimos somos entregados constantemente a muerte a causa de Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal de manera que la muerte obra en nosotros pero en nosotros la vida más teniendo el mismo espíritu conforme a lo que está escrito creí por lo cual también hablé también nosotros creemos por lo cual también hablamos sabiendo que el resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros ahí está Pablo no se callaba yo creí el evangelio bueno que voy a hacer ahora voy a predicar y voy a hablar no me voy a callar por más que tenga que me persigan por más que me digan loco biblia por más que me digan eso no me voy a callar porque yo creí que el verdadero evangelio es que yo soy un pecador que yo me debo arrepentir que debo venir a Cristo y vivir una vida apartada ¿me acuerdas lo que dice en Tito versículo 2 del 11 al 14 ¿no? que para eso vino o sea ¿para qué? para buscar una iglesia santa y pura apartada para eso vino no es para que yo viva una vida soy cristiano y después hago lo que quiero durante la semana como vi una canción no sé yo le digo que no son canciones cristianas son se dicen cristianos pero no son canciones cristianas que hay una canción que dice que sos un careta algo así que no es una alabanza para mí no es una alabanza bien yo la escuchaba antes escuchaba Petra escuchaba no sé toda esa música heavy metal todo eso ¿no? que escuchaba pero con el vino de Cristo y yo escuchaba recién había escuchado hermano una canción que se dice no me acuerdo cuál era la que cantamos que sacamos un ordinario viejo y yo empecé a decir uy esta canción suena aburrida claro aburrida porque mi carne no le gusta y dice no escuché eso escuché algo más alegre escuché esto así y el espíritu me da convicción de pecado no Dios es espíritu yo le debo agradar con espíritu a Dios y vimos vimos que que yo voy a pasar al otro al otro me quedan 5 minutos más o menos vimos que que es así ¿no? voy a leer un texto más o dos antes de pasar al otro al otro celular vamos a ver en Hechos 16 en Hechos 16 ya muy rondeando acuérdense que no se pierdan que estamos en Mateo 5 del versículo 10 al 12 que está hablando de acuerdo de las persecuciones ¿no? Mateo Hechos 16 19 16 19 al 24 dice así pero susamos a ver que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Sila y lo arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades y presentando a los magistrados y hicieron estos hombres siendo judíos abrotaron nuestra ciudad y proclamaban costumbres que nosotros no es el ichis aceptar ni practicar siendo romano y el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados rasgándole los mantos mandaron a que azotaran con varas ¿no? bueno vimos que por causa ¿por qué se enojó esta gente con Pablo y Sila? ¿por qué se enojó? porque le sacaron la ganancia ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? que había una mujer que no sé tiene espíritu de adivinación me acuerdo ¿no? no sé cuál es la palabra ahí pitón me parece que es la palabra griega ¿no? y no es que Pablo se enojó ¿por qué se enojó? porque cuando un predicador predica el verdadero consejo de Dios fíjese que decía que le dice y por eso por ello dice proclaman costumbre que a nosotros no es lícito o sea aceptar ni practicar ¿por qué? porque Pablo vino a predicarle arrepentido ¿se acuerdan? en el hecho 17 versículo 30 y 31 que le decía que que va a haber un juicio Cristo viene a venir ya no con estamos ahora en tiempo de gracia pero viene un tiempo cuando va a haber un juicio y eso no gusta no gusta ¿por qué? porque vos predicás que ahora bien el príncipe de este mundo ¿cuál es? dice el primero de Juan 5 de 19 que es Satanás ¿no? y gobierna sobre todo como dice en Efesios 2 o sea su mente está cauterizada cuando empezás a predicar eso viene persecución ¿por qué? porque no gusta no gusta eso no le gusta a la gente ¿y qué pasó? Pablo le predicó quizá a un cristiano le decís no Dios no le gusta que estés trabajando de eso que hagas esto y la persona dice pero ¿quién se cree? también nos podemos juzgar pero cuando a veces queremos vivir una vida santa y apartada para Dios van a venir persecuciones o sea por causa que del nombre de Cristo en Hechos 17 versículo 3 ahí nomás la hoja que está al lado dice así sigues en el versículo 2 que dice Pablo según su costumbre fue a ello y por tres sábados debatió con ella apoyando las escrituras fíjese que Pablo iba incluso con los sacerdotes serían como pastores o sea alguien o líderes de esa época Pablo no tenía miedo de ir y decirle a esa gente están equivocados ¿por qué? porque Cristo le había llamado él tenía el poder la autoridad de que tenemos de que de la palabra de Dios y como dice Romano 12 bueno a vos no nadie te levantó puede ser pero yo te voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios en Romano 12 que a veces viene alguien y demuestra lo que dice la palabra de Dios ¿no? y fíjese Pablo dice apoyándose ¿qué? en las escrituras ahí estaba el apoyo o sea de Pablo ¿a dónde se apoyaba Pablo? en las escrituras Pablo decía así abría la Biblia y decía escrito está en el versículo 3 explicando y probando que el Mesías debía que padecer y resucitar entre los muertos y el Mesías decía este es el Jesús que yo anuncio fíjese que dice que el Mesías debía que padecer y resucitar como dice ¿se acuerdan? en Isaías 53 que era balón de dolores y por nosotros iba a subir y cargarnos de pecado entonces vemos que el cristianismo no es tanto como hoy lo están mostrando vemos que un cristiano va a padecer va a sufrir se lo va a perseguir no se lo va a querer ¿por qué? por predicar ¿qué? la palabra de Dios entonces paso el otro CD y ya casi terminamos porque me faltería que hay galardones que hay galardones